Buenos días, hoy quiero compartir con ustedes una receta que aprendí en Bolivia. No va a ser muy parecido a allá porque ellos le ponen carne y yo no uso, no utilizo la carne prácticamente, pero es una rica, muy nutritiva sopa de maní. Esto está pelado, ya preparado en previa agua caliente. Tenemos que poner, dejar un momento y eso va a levantar la cascarita del maní. Entonces después vamos a pelar todo y vamos a dejar preparado para que podamos preparar nuestra sopa. Acá ya está todo preparado, las verduras, le vamos a poner arvejas, le vamos a poner un poco de papa, todas las verduras que ustedes quieran ponerle, le vamos a poner después. Al último le vamos a poner un poco de cebollitas, picaditas, eso ya para el final. Si quieren ponerle arroz o fideo, es opción de ustedes. Bueno, ahora vamos a licuar nuestro maní y nos vemos enseguida para la preparación de la sopa. Muy bien, ¿vieron cómo quedó el licuadito del maní? Quedó así, parece una leche, bien blanquito. Entonces esto está ya por un lado, vamos a dejar por aquí. Y vamos a poner nuestra, un ratito nomás para que reobje un poco las verduras. Todas las verduras que queremos ponerle, porque como no vamos a ponerle carne, entonces vamos a ponerle una buena cantidad de buena verdura. Ajo, cebolla, las cosas que ustedes quieran. Vamos a rehogar un poquito, muy poco esto. Y ya le vamos a agregar el agua para que puedas cocinar. Recuerden que cuanto más retortamos las verduras, más le sacamos las vitaminas. Más se queman las vitaminas. Entonces vamos a agregarle agüita. Agua hervida ya, agua hervida ya. Entonces eso va a ir cocinando, hirviendo un buen rato. Y luego, después de que esto hierva bien, 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 vamos a agregarle el maní. Pero después, vamos a encontrarnos en un ratito más, ya cuando el maní está para ser agregado. Esto va a hervir una media hora, más o menos. Y después le agregamos el maní, también preparado ya con el agua. Vamos a tapar y esto va a hervir. Muy bien, vamos a ver cómo está nuestra sopa. Espectacular, muy buena. Vamos a echarle entonces el maní. Yo el maní licué, pero no le pasé por colador. Entonces así nomás, porque es como una licuadora que lo tritura todo muy bien. Entonces después vamos a ir poniendo ya toda la verdurita, la verdura restante, la papa, el fideo, todo, todo. Y la sal. Entonces le ponemos la papa, así cortada en bien grandes. El fideo. Vamos a ir echándole todo aquí. Vamos a ponerle un poco de sal marina. Y como les decía, esto me trajeron ahora, dicen que es chaucha plana. Vamos a ponerle todo también, porque ya que tenemos una buena sopa nutritiva, vamos a poner todo. Y las arvejas también. Entonces esto va a hervir. Y para finalizar le vamos a poner picaditos, puede ser de perejil o cebollita en hojas. Esos cebollines, si alguien tiene. Entonces eso le va a dar un sabor, un toque muy especial. Vamos a ver cómo está. Esto queda así. Nuestra sopa está excelente. Es para unos días de frío tal vez, pero excelente para que podamos consumir. Porque ya que tiene mucho, el maní es muy bueno para consumir. Así que vamos a dejar esto que hierva. Y ya va a estar la sopa. Podemos acompañar con una rica mandioca. Esto no hay que tapar. Esto les digo que no hay que tapar porque esto tal vez al hervir, entonces puede que el maní levante. Así que vamos a dejar más destapada la olla y vamos a controlar siempre para que no se derrame nuestra sopa de maní. Muy bien. Espero que les guste y que puedan hacer también ustedes. Muchas gracias.